Así es que tú mi amigo Eres mi rival Yo la quiero a ella Y ni tú ni nadie me la va a quitar Pero a mí me quiere Y me necesita Esto no me importa Pues por su cariño Yo voy a luchar Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente Por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? Por tu ocho Aunque no me quiere No le soy indiferente No es muy conveniente Que pierdas tu tiempo Que pierdas tu tiempo Y busca otro amor Amigos y rivales tú y yo Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? Subtítulos en el canal ¿Quién tendrá la suerte de tenerla para siempre? O tú